Bueno, yo creo que estas posibilidades que están poniendo sobre la mesa, las decisiones todavía no están tomadas, entiendo, pero todas estas opciones que se están barajando para reducir los riesgos demuestran que tenemos un sistema sanitario prudente, un sistema sanitario consciente de lo que ha pasado, un sistema sanitario muy consciente de los riesgos que nos enfrentamos en el futuro. Y por lo tanto, yo no tengo nada que decir, sino que todo lo contrario, apoyar en esta situación y después de vivir lo que hemos vivido, es mejor ser un poco prudentes que un poco temerarios. No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en los meses de marzo y abril. Esto es cierto, por otro lado, que está asociado a brotes concretos que en principio están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado. Es verdad también que a medida que se mejoran las investigaciones de los brotes, que hay más tiempo, más opciones y más posibilidades de hacerlo, algunos de esos casos que aparentemente no tenían relación con algunos de estos brotes o con casos importados, en más situaciones de las que parece se acaban por ligar o por unir a estos brotes. Y por lo tanto, el riesgo de transmisión comunitaria es quizás algo menos de lo que en algunos casos pueda parecer, pero sigue existiendo. Por lo tanto, yo creo que la prudencia es algo bueno, que las comunidades están demostrando que son capaces de aplicar y que de hecho es una opción que tiene que estar ahí siempre. En cuanto a la otra pregunta, me parece que era sobre permanecer más tiempo en las fases. Estamos en la misma línea, es la misma respuesta. Si no hay una evolución adecuada o si las capacidades no son las que consideramos adecuadas, entendemos que una precaución es mantener las medidas de precaución, las medidas de control que hay ahora mismo en plaza, en impuestas. Y por lo tanto, entiendo que extender el estar en una fase o en otra, más allá de que se acabe el estado de alarma, que es cosa que corresponde a las comunidades autónomas, yo creo que es algo que deben de valorar con mucho cuidado como una opción más. Esto no es una carrera, no hay que ir siempre al mismo ritmo de forma irracional, hay que ir al ritmo que nos vaya marcando la epidemia y las comunidades autónomas tienen equipos excelentes de salud pública que irán indicando a sus gestores y a las personas que toman las decisiones la realidad más adecuada o las propuestas o las recomendaciones más adecuadas.